El resumen polémico del día es auspiciado por Top level nueva imagen, valor odontología estética, honra jeans, Mr. Food y alojamiento Mendoza Carla B. A. Villaruel, la joven periodista que a través de las redes sociales respondió a una persona que se burló de ella por vender empanadas Y le dijo, no me da vergüenza, le respondió a través de sus redes a la persona que le escribió ¿Qué pasó Carla? El periodismo no te da plata, tan bajo has llegado, no te da vergüenza A lo que la joven respondió, no me da vergüenza En el post, Carla está recibiendo el apoyo de sus familiares y amigos En donde también dice sentirse orgullosa de ser periodista y que lo importante son las ganas de salir adelante Candres, el segundo youtuber boliviano en llegar al millón En tiempo récord, el cruceño Andrés Péredo de 29 años pasó de 500 mil a un millón de suscriptores en su canal En el que informa sobre temas de tendencia El influencer que recibió la noticia emocionado Ahora se encuentra a la espera del reconocimiento de la placa de oro que otorga la plataforma Desde nuevas actualizaciones, robos, polémicas y momentos virales en las redes Pero me quisieron robar ahí en pleno evento, en plena marcha En plena marcha del orgullo, diversos youtubers e influencers revelan de que intentaron asaltarlos ¿Qué fue lo que sucedió? Me puse a llorar, no la creía, me emociona, me pone sensible Es un sueño que nunca en mi vida pensé lograr Dijo el youtuber Candres, que desde sus 19 años empezó a crear videos para la plataforma Manifestó que desde muy pequeño soñaba con ser youtuber Además mencionó que dos de sus videos fueron los que marcaron su carrera Caro TV, el humorista que hace días atrás estaba de viaje por Egipto Contó su mala experiencia durante su estadía Rosa, y trato de ser muy transparente y mostrarle las vivencias que he tenido Era nuestro sueño venir a Egipto, las pirámides, creo que es el sueño de muchísima gente Pero no nos vamos con la mejor impresión de este país Y la verdad que qué pena, qué lástima, porque tiene tanta historia Me robaron, me robaron dinero A él le robaron otras pertenencias ¿A qué les puedo decir? Dios mío, que sea lo que vos querrás No sé, gracias a Dios sigo viva, estoy bien Por fin, aleluya, me voy de este país Lamentablemente lo tengo que decir así A veces en un viaje no todo es conocido El influencer descargó su molestia en redes Y contó todos estos malos momentos que le tocó vivir Grisel Quiroga conduce el casting del reality show El Poder del Amor Y ayer ya iniciaron las elecciones Quiero contarles que en breve, acabando el mañanero Comienza el reality, comienza el casting, mejor dicho, perdón Del reality show internacional El Poder del Amor En unas semanas más se dará a conocer el nombre del boliviano o boliviana que viajará a Turquía El Poder del Amor reality que será transmitido por la red 1 de Bolivia ¿Cuál de todas fue tu noticia favorita? ¿Cuál de todas fue tu noticia?